Pues una serie complicada ante un equipo que les costó bastante en la fase regular. ¿Qué se pudo aprender de este partido que ya tuvieron de cara a este partido de 180 minutos? ¿Qué tal Jorge? Nuevamente, creo que como todos los equipos en estas estancias son complicados. Merecen nuestro respeto y creo que analizamos bien que nos pasó en la fase regular para así poder apuntalar y ver sus lados débiles y poder explotar nuestras fortalezas. Creo que estamos en ese proceso de análisis y llegamos creo que muy bien, muy fortalecidos después de cómo se dio el pase también de cuartos. Entonces creo que podemos hacer un buen partido. ¿Coincides con las palabras, hablando de este tema, pero ahora del equipo no tanto de la serie, ¿coincides con las palabras de Diego Barraza al mencionar que la de Santos es la mejor cantera hoy en día del país? Creo que sí, creo que lo hemos hecho saber así no nada más ahorita en ese torneo, sino en el transcurso de los años pasados, donde constantemente Santos en fuerzas básicas es un equipo ya protagonista. Recientemente la Sub-3 acaba de ser campeona, 17 y 20 han sido campeonas dos veces en el mismo torneo. Creo que eso nos consolida como una de las mejores canteras del país y sí he conseguido completamente. Oye, profe, contra Rayados, entendiendo toda la rivalidad deportiva y regional que se da, también pasa en inferiores, ¿no? Sí, bastante Beto, como bien lo mencionas, desde categorías muy inferiores pasa esa rivalidad donde los chicos se sienten ya identificados con este clásico y en el último partido es así que sufrimos dos expulsiones debido a que a veces rebasamos y no controlamos eso. Entonces hay que tener mucho cuidado donde esa rivalidad sea algo que nos ayude y evitar que nos perjudique. Pero sí se tiene desde todas las categorías. ¿Se plantea diferente el partido no solo por ser liguillas sino por ser Rayados? No, no creo que todos merecen nuestro respeto, Beto. En estas instancias el que llega son equipos que están ahí por merecimientos propios y son muy capaces. Entonces lo planteamos de la misma forma como lo hemos planteado en todas las jornadas y creo que vamos a hacer un buen partido allá. Profesor, ¿es diferente por tu experiencia una liguilla en sub-17 ahora que estás en la categoría sub-20? Creo que sí, sí termina de ser una experiencia algo diferente porque acá el jugador ya está más maduro, el jugador ya está a un paso de primera división, algunos ya han pisado estar en primera, entonces el manejo con el jugador sí es algo diferente en ese sentido, pero la emoción, la estancia de la liguilla, pues es la misma, la verdad. Son las mismas, los mismos tres, la misma presión un poquito, las mismas ganas también de jugarlas, entonces en ese sentido también es igual. Profesor, ¿tú consideras que hay alguna ventaja por cerrar la serie en casa o cómo es? Muy buena pregunta, creo que al final la ventaja es superando al rival en los dos partidos, en los 180 minutos. Creo que ahora con Toluca lo hicimos saber así, el cerrar sí nos dio ese plus y esa fortaleza con nuestra gente, con nuestros familiares, la afición, la poca que vino a vernos sí nos ayudó, pero son juegos de 180 minutos y como podemos ir a definir la serie allá en Monterrey, podemos esperar hasta acá, entonces yo creo que los 180 minutos hay que jugarlos, creo que al final hay que saber jugar los dos partidos. Invitar a la gente que se dé la vuelta a este tipo de partidos que se ven con buena intención. Sería algo bonito, ojalá y toda la gente se dé cita el próximo domingo a las 11.15, los chavos juegan un buen fútbol, se entregan, tienen el ADN del Club Santos, sería bueno que vinieran y nos apoyaran. ¿Cuál es la clave de este Santos U20 que los pudiera sacar adelante ahora contra Rayados? Creo que ha habido dos cosas muy importantes que han pasado en este torneo, que ha sido la unión dentro y fuera del campo. convivimos tanto y hay tanta armonía entre todos, hay una competencia sana, y cualquiera que juega el equipo lo respalda a los muchachos. Creo que esa unión que se vive también fuera nos fortalece bastante. La constancia que ha sido durante todo el torneo, hemos sido un equipo muy constante. Y como ya lo he mencionado algunas veces, estos jugadores tienen espíritu inquebrantable. También así porque en sus vidas lo han mostrado, y creo que ese es un plus que nos da el jugador, es con una determinación tremenda en su vida y que la trasladan al campo. Cambiando un poquito de tema, a falta de unos días de que inicie la Copa del Mundo Supre, ¿cómo ves a México? Lo veo bien, tenemos ahí a Adrián Lozano, jugador de aquí de nosotros. Creo que pueden hacer un gran mundial. Estamos con esa convicción y con esa confianza en el grupo. El premundial no fue tan bueno como esperábamos, pero creo que han tenido el tiempo suficiente. Tienen muy buenos jugadores, jugadores ya consolidados, la mayoría de ellos en primera división. Creo que les va a ir muy bien. Profesor, ahora que hubo cambio de técnico en el primer equipo de la institución, y porque varios de tus jugadores ya han entrenado con él, ¿has hablado con su cuerpo técnico en cuanto a qué jugadores les pudieras tú ceder o quiénes tienen la oportunidad o cualidades para ya subir al primer equipo? Sí, creo que siempre se ha tenido muy buena comunicación con los entrenadores que están en el primer equipo y ahora con el señor Almada creo que también recién que llegó nos juntamos y sí le manifesté yo de que aquí había jugadores de mucha calidad y le interesó, estuvimos conversando un buen tiempo y creo que los muchachos también están dando de qué hablar en estas estancias en las que estamos demostrando que son uno de los mejores del país y creo que sí hay mucha gente aquí en cantera que puede ocupar puestos en primera división. Gracias señores, muchas gracias. Gracias.